...que nunca más vuelvo a hacer igual, que nunca más vuelvo a hacer, igual es remerciente a la gente, oh, que el Espíritu Santo fluya, fluye, 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 fluye el Espíritu Santo. ¡Puede a la gente, oh, que el Espíritu Santo, hay poder en Jesús, hay poder y la gente, ruébales, 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 ruébales. ¡Y la gente, recibe poder, recibe nuestro, oh, que el Espíritu Santo, en el Señor!